Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Después de muchísimo tiempo vuelvo a hacer un haul. Considero que tengo muy pocos hauls. Esta vez van a ser también compras sobre Londres, un poquito de cosmética y un poquito de ropa. Algunas cosas son de rebajas y otras cosas, pues bueno, ya no son de tantas rebajas, son de nueva colección, como por ejemplo este vestido de aquí, de H&M, que me costó 7,99 libras, más o menos lo que serían unos 10 euros o algo así. El estampado me encantó. Sé que hay una colección que en el H&M donde yo fui a comprar. La verdad es que la colección esta voló. Lo que más me llamó la atención sobre este vestido, aparte del precio que me parece sumamente barato, en estampado, o sea, la forma de las rosas están muy bien hechas. Los colores creo que son muy acertados. Lo que quizás, si tengo alguna queja sobre este vestido, la única única queja que pueda haber, es un poco la calidad de la ropa. Creo que podría ser un poquito mejor. Podría haber llegado a las 10 libras con un poquito de más calidad de ropa. En sí, la verdad es que el vestido y la forma del vestido me encanta. Más cosas de H&M son estos pantalones, ¿vale? De aquí. Son un poco raros porque tienen este corte aquí al lado, lo cual no me gustan nada. Pero bueno, aún así, las rosas, otra vez el estampado de rosas, rojas, me encanta. No tienen ni botones, ni cremalleras, ni nada. Simplemente la parte de detrás tienen estas gomas de aquí. Lo que sí que voy a hacer, esta parte de aquí la voy a cerrar en ambos lados, obviamente. No sé cuándo vas andando, creo que es bastante incómodo. No sé, que la ropa se vaya a un lado y a otro y no me gusta nada. El precio de estos pantalones son $12,99. Siguiente prenda de H&M es este mono, otra vez de rosas. También vale $12,99. Es un mono súper veraniego. Total de la factura de H&M, $33,97. Creo que está súper bien por tres prendas. Oisho. Son dos básicos, ¿vale? Solo enseñaré uno porque son unos sujetadores. Creo que son muy cómodos. Valen $12,99. La peculiaridad de este sujetador es simplemente que es un push-up, que se cierra por delante. Así. ¿Vale? Y queda así por delante y así por detrás. A mí especialmente me gustan estos sujetadores así por esta razón, ¿no? Porque normalmente los otros sujetadores te dejan aquí la marca. Te dejan aquí rojo, súper rojo. Y no sé, es como que al final, al cabo del día, me duele la espalda. Turno para Mango. Son solo dos H&M, pero en realidad tendrían que haber sido tres. Pero bueno, digamos que el tercero se quedó colgando. Primer jersey de Mango, ¿vale? Muy finito. Es este de aquí. Ancho, talla S. Precio $12,99. Y segundo jersey, que este también va a recibir sus modificaciones estilísticas por mi parte. Me encanta la tela. Al igual que este jersey, también tiene así... Es como un tipo de tela que tiene como un poco de brillo. Quizá en este jersey de aquí lo podéis apreciar más, ¿vale? Es así... bueno, es un brillo así como plateado. Lo que no me gusta de este jersey es otra vez este tipo de costuras, ¿vale? Cosido como por fuera. No sé qué gracia tiene. Creo que queda fatal. En principio esto es de la colección de deporte. Valía $22,99 y ahora vale $11,49. De Mango serían solo estas dos cosas. Últimas compras ya en cuanto a ropa. Esta tienda en concreto está en Nightbridge, donde está el Harrods. Concretamente creo que está delante del Harrods. Ahora mismo lo que pasa por allí, en esta tienda, en todos los cristales, está lleno de carteles de rebajas. Que es como que tienen que venderlo todo y tal. Y está todo súper bien de precio y tal. Pero bueno. El tema es que lleva así la tienda durante no sé cuánto tiempo. Pensaba que lo que iba a encontrar allí iban a ser libros, fotografías. Y bueno, al final lo que encontré era ropa de muy buena calidad. Jerseys a 15 libras. Son estos dos jerseys. El primero de todo es la talla S. Es este jersey de aquí. No sé, creo que es súper bonito. Como podéis ver tiene el escudo aquí. ¿Vale? De National Geographic. Por si acaso alguien se piensa que... Diciendo que es de China, que está hecho en China, piensa que es como fake. Fake y no lo es. Aquí también está el escudo. Y este sería más en plan chándal. ¿Vale? Este sí que abriga un montón. Quizá este me va un poco más... Un poco más largo. Un poco más grande. También es de la talla S. También me costó 15 libras. Lo que me gusta de esta jerseys no es especialmente el color. Pero sí que me gusta esto de aquí. Lo que pone... Inspiring people to care about the planet. Sí que realmente os recomiendo muchísimo esta tienda. No sé si realmente la van a cerrar o el qué. O se van a trasladar. La siguiente compra es una compra curiosa. Otra vez Tiger. No esperaba encontrarme este artículo. ¿Vale? La verdad es que lo voy a necesitar si quiero hacer el tema de las casas de móviles. Yo voy a utilizar esta pistola de silicona. Que me ha costado 4 libras. Simplemente 4 libras. ¿Vale? Ya viene con 3 siliconas de recambio. Yo por si acaso me compré 8 stickers más. Por 1 libra. Esto sí que lo voy a utilizar creo que muchísimo. Para hacer el tema de las carcasas. La decoración de las carcasas de móviles. Ya últimos productos. Ya esto va a ser más cosmética que otra cosa. Es este lápiz labial. ¿Vale? Perfilador de labios. De Chanel. Que me costó unas 17,50 libras. Unos 20 euros aproximadamente. Iba en realidad a comprar el de Yves Saint Laurent. Lo que pasa... Aquí como gran fan de Yves Saint Laurent me gustaría dejar ir una queja. No entiendo demasiado bien el hecho de que una gran marca como Yves Saint Laurent deje de hacer ciertos productos. No sé. Es algo que no entiendo demasiado. Esto es un producto creo que básico. Es el color rojo. Un rojo parecido al de estas rosas de aquí. Este es el número 95. Se llama Scarlett. Como vi que Yves Saint Laurent no tenía lo que buscaba. Me fui a Chanel. Estuve un poco así arrepentida porque tenía un poco de prisa y creo que este tipo de compras se tiene que hacer un poco con calma. Perfiladores de labios hay muchísimo. Hay muchísimas marcas. Muchísimos precios también. Digamos que la hermana de Yves Saint Laurent pues es Dior y no fui a mirar a Dior. Dentro de la caja está el lápiz. La presentación es súper buena. Luego está este pincelito de aquí que yo no lo hago servir para nada. Y lo que muy curiosamente llevan adentro es esto. Es la maquinita para hacer punta. Creo que lo compré en The Van Hust. O en House of Fraser. No lo sé. Siguientes productos. ¿Vale? Esta vez van a ser de Poundwall. Son increíblemente estos pintaguñas de Rimmel London. El primero tiene 12 milímetros y el segundo tiene 8 milímetros. Estos pintaguñas tanto en Poundland como en Poundwall valen una libra. En general estos pintaguñas valen 3,99, 3,5. Hablando de pintaguñas también hay otra tienda súper buena para comprar todo tipo de cosas en general. Hay bastante cosas de cosmética y los pintaguñas, por ejemplo este de Nails Inc. Valen como unos alrededor de unas 11 libras y pico. Este pintaguñas lo compré 3,99 libras. La tienda se llama TK Maxx o TK Maxx. Hay varias alrededor de Londres. Mirároslas porque realmente tienen jabones, cepillos, secadores, electrodomésticos, zapatos, bolsos, ropa. Incluso creo que por Navidad incluso venden comida. Comida italiana de esta tan... ¿Cómo diría? Comida italiana de esta tan gourmet. Sigo con Poundwall ¿vale? Y acabo ya. Estas uñas postizas. Otra vez las uñas efecto espejo una libra. No uséis el pegamento de aquí, es asqueroso. Seguro. De Poundland estos dos packs ¿vale? Para decoración de uñas. Pues esto que a veces he visto simplemente estas cuatro herramientas por... No sé, por... No sé, las venden por una cantidad de dinero y el otro día las vi por casualidad en Poundland y dije... Por fin. Estas ¿vale? Que estos son digamos como... Esto es un pack de siete cepillitos ¿vale? Para hacer también la decoración de las uñas. Por el momento nada más. Bueno, espero que os haya gustado el haul. Que lo hayáis encontrado interesante. Más que nada a mí me gusta comentar las peculiaridades de cada ropa o cada... No sé, o de las cosas que compro. Las anécdotas que me pasan cuando voy a comprar. Nada más. Aquí en Londres curiosamente hace sol. En fin, lo he dicho. Que tengáis un muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.